Mi nombre es Ángela María Montenegro, hago parte del equipo de Serranía Agua, una organización de base comunitaria y campesina que nace en 1996 con el propósito claro de conservar y proteger la serranía de los paraguas, comprendiendo que sólo era posible alcanzar este propósito tejiendo territorios y comunidades por medio de la palabra, la comunicación, la participación y la creación colectiva, con una visión que integra todas las dimensiones del territorio, nuestras culturas, saberes ancestrales, tradición oral, prácticas productivas tradicionales, patrimonio arqueológico y arquitectónico. Esta iniciativa se convirtió en una estrategia de conservación comunitaria que se ha consolidado a través de la conectividad de corredores biológicos, áreas de conservación, procesos y actores en la ecoregión, redes de iniciativas de conservación comunitaria, productos y servicios ambientalmente amigables, colectivos y redes socioculturales que le dan vida a nuestro territorio. En este sentido, desde Serranía Agua hemos desarrollado dos tipos de intercambio de experiencias. El primero lo denominamos experiencias académicas en las reservas de la sociedad civil, diferentes grupos nacionales y extranjeros de investigación de pregrado, de doctorado y de organizaciones sociales enfocadas en ciencias biológicas. Por otro lado, ofrecemos experiencias de intercambio en fincas y reservas en las que los visitantes pueden conocer las diferentes actividades productivas del municipio, como la molienda de panela artesanal. Tres de nuestros asociados producen panela de manera artesanal. La molienda es un momento que reúne a vecinos en torno al calor y el vapor de la molienda. Otra actividad que se puede compartir es cosecha de miel y abejas, bajo recomendaciones de los apicultores y siempre y cuando el clima lo permita. Asimismo, se puede compartir y aprender con campesinos y campesinas que recolectan, cultivan y procesan diferentes plantas medicinales. Otra actividad igual de importante que las anteriores es el cultivo de café bajo sombrío. El visitante, en su experiencia, tendrá la oportunidad de conocer todo lo que involucra tener un pocillo de café colombiano en la mesa. Todas estas actividades de intercambio pretenden sensibilizar al viajero, con la importancia de mantener bosques en conservación y diversificación en las actividades campesinas, con el fin de mitigar el impacto del cambio climático. En el compartir de esas experiencias, participan 13 familias campesinas asociadas y vinculadas que promueven prácticas productivas encaminadas a la soberanía alimentaria. Adicionalmente, a través de Serraniagua se generan espacios de formación para jóvenes del municipio, relacionados con la fauna y flora, con el fin de generar capacidades locales para el desarrollo de la actividad. Por otro lado, contamos con coordinadores que fortalecen los tres ejes misionales de la organización. El eje organizacional y social, el eje territorial, violencias y proyectos y finalmente el eje comercial de productos y servicios ambientales locales. Muchas gracias. Nos alegra mucho que conozcan nuestra experiencia comunitaria de conservación aquí en el Cairo Valle Serranía de los Parales.